La Biblia La Biblia Por ella Los manos van al cielo Por ella Yo me doy la enhorabuena A las estrellas Estela Mi nabra, mi acertijo Mi dulce Ofelia Suspira y calla Y enciende las sirenas Estela Se levanta en armas En contra de la guerra Estela ama Como aman las amas Estela es mi dueña Y mi mejor enemigo La mujer Que me sueña Estela Mi barbi rongo Mi hada madrina Me gusta la fruta del tiempo El polen del bueno Y el agua limpita Le pierde Mi terice de vista Le pierde Por ella Por ella Los manos van al cielo Por ella Por ella Yo me doy la enhorabuena Por ella Por ella Los manos van al cielo Por ella Yo me doy la enhorabuena Por ella Por ella No a las estrellas Por ella No a las estrellas Por ella Los manos van al cielo Por ella Yo me doy la enhorabuena Por ella Tengo una última, mami Por ella Los manos van al cielo Por ella Yo me doy la enhorabuena Por ella Las estrellas Por ella Las estrellas 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 Las estrellas